Descubre los 4 mejores productos para crear cristales de ensueño. Este juego científico Clementoni es impresionante. Me encantó cómo pude crear cristales de colores espectaculares, y cómo me enseñó la ciencia detrás de este proceso. Aunque está recomendado para niños mayores de 8 años, creo que es una excelente herramienta educativa para todas las edades. Además, las instrucciones son muy claras y fáciles de seguir. Lo recomiendo altamente para aquellos interesados en la ciencia, y aquellos a los que les gusta ser creativos. Seguro que pasa un buen rato con este juego. Me encantó el Science 4 U Starter Kit Lit Gloss. No solo te permite crear tus propios labiales, sino que también es un juguete educativo para niños de 8 años en adelante. El kit incluye dos experimentos sencillos y divertidos para aprender sobre la ciencia detrás de los cosméticos. Además, está dermatológicamente probado para asegurar la seguridad de los niños. Esta es una excelente manera de enseñar a los niños el proceso de producción de maquillaje y cómo pueden hacerlo ellos mismos. Definitivamente recomiendo este juguete para aquellos que buscan una actividad educativa y divertida para hacer en casa. ¡Qué divertido y educativo ha sido jugar con la fábrica de perfumes y jabones de Science 4 U! Desde el primer momento me ha encantado aprender cómo se crean los perfumes, experimentar con diferentes fragancias y crear mi propio jabón con la forma que yo quería. Además, el kit viene con un libro explicativo muy útil y fácil de seguir, con el que he aprendido muchísimas cosas sobre la química y la creación de nuevos productos. Se lo recomendaría a cualquier niño o niña interesado en la ciencia, ha sido una experiencia súper enriquecedora. Me encantó el juego científico de Clementoni, cristales y minerales. Es perfecto para niños a partir de 8 años que aman la ciencia. El set incluye todo lo que necesitas para hacer experimentos fascinantes y aprender sobre cristales y minerales. Las instrucciones son claras y fáciles de seguir, lo que hace que sea muy divertido y educativo. El resultado final es espectacular, creando cristales y piedras preciosas reales. Este juguete es una excelente opción para padres que quieren fomentar el amor por la ciencia en sus hijos. Lo recomiendo altamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.